Yo fui víctima del mataneo por las redes sociales, ya que cometí un gran error de dejar mi cuenta abierta de Facebook, en el cual mis compañeros de colegio accedieron a ella, realizaron publicaciones que iban contra mía, de mis profesores de mi colegio, recibí amenazas, insultos. Casos como este son prevenidos y manejados en menores de edad y jóvenes desde la iniciativa En TIC Confío del Ministerio de las TIC. Nosotros hacemos todo un trabajo de prevención para que la gente conozca cuáles son esos peligros y cuáles son esas situaciones que pueden encontrar al navegar a internet y sobre todo y lo más importante es cómo prevenir ese tipo de peligros. Cerca de 23 millones de colombianos entran y navegan a diario por internet, en su gran mayoría menores de edad que no siempre saben que además de posibilidades en educación, comunicación y conocimiento, se le abren las puertas a muchos riesgos que llegan a través de la red. Venimos trabajando todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, los temas de ciberdependencia. Así, En TIC Confío ha realizado más de 1.100 conferencias de prevención en todo el país. ¿Quién es de acá? ¿Tiene cuenta en Facebook? Son más de 150.000 personas sensibilizadas en el uso responsable de las TIC. Entre tanto, la estrategia cuenta con más de 10.000 seguidores en Twitter y alrededor de 4.000 fans en Facebook. De igual forma, En TIC Confío adelanta las campañas de Ciberpapá y Cibercuidado dirigidas a población mayor. ¡En TIC Confío!